El diario El País reveló que el escándalo del semanario alemán Der Spiegel, que publicaba las historias que inventaba su reportero estrella Claire Relotius, fue descubierto por el reportero español Juan Moreno. Según informa El País, el periodista Claire Relotius, habría escrito más de medio centenar de artículos inventados convirtiéndose en el rey de las fake news, noticias falsas, hasta que Juan Moreno, colaborador de Der Spiegel, habría conseguido destapar su fraude. Moreno se dio cuenta de lo que sucedía, cuando escribió un artículo con Relotius sobre la crisis migratoria en América. Cuando en la edición final aparecía un pasaje, que Relotius no contó en el primer borrador, Moreno comenzó a investigar y descubrió la punta del iceberg sobre el fraude. El semanario alemán le reveló que uno de sus periodistas, premiado en varias ocasiones, falseaba sus artículos desde hacía años. Claire Relotius, de 33 años, recibió a principios de diciembre el premio del reportero del año por un artículo Sobre el caso de los jóvenes sirios que originó la revuelta en Siria en 2011, que desembocó en guerra civil. Relotius presentó su dimisión como reportero del seminario, una de las publicaciones de referencia en Alemania. Al menos 14 de sus artículos fueron falseados. Uno de ellos era sobre un yemení que pasó 14 años encerrado en Guantánamo sin un motivo que lo justificara y otro sobre Colin Kaepernick, un jugador de fútbol americano que ponía su rodilla al suelo. Mientras sonaba el himno estadounidense para protestar contra las discriminaciones raciales. En este artículo había informaciones falsas, a gran escala. Reconoció la redacción de Der Spiegel, que afirmó estar en estado de shock. El semanario dispone de un servicio de verificación interna para comprobar lo que escriben sus reporteros. Estoy enfermo y necesito ayuda, afirmó Relotius en el artículo del semanario. El periodista, que antes había trabajado como colaborador para Der Spiegel y otras publicaciones, formaba parte de la redacción del semanario desde hacía un año y medio. Según Der Spiegel, unos 60 artículos suyos fueron publicados en la edición en papel y en la digital de la revista, cuya principal redacción se encuentra en Hamburgo, en el norte de Alemania. El semanario iniciará una investigación interna para comprender cómo pudieron ser publicadas tantas informaciones falseadas. Con información de AFP. ¡Suscríbete al canal!